si algo atrae a la gente eso son los renders y es que los renders tienen bastante fotorrealismo pueden hacerse bastantes cosas y pueden pues traer todo esto a una dimensión real podemos ver detalles de iluminación detalles de cristales y todo lo relacionado a este tema pero muy claro y muy importante es decir que los renders no son el proyecto si bien pueden traer detalles como lo que son las carpinterías como se van a ver los acabados la iluminación las ventanas etcétera los renders no son el proyecto y es muy importante que sepamos distinguir la diferencia que implica uno como otro y bueno pues también para que nos sirven porque es algo que a los arquitectos pues no saca de onda pero es porque no hemos dicho pues cuál es la diferencia no en este vídeo vamos a hablar de eso planos constructivos hola qué tal constructores cómo están yo soy el arquitecto jesús arroyo y bueno les enseño este que ya no tiene la misma calidad visual que en el otro vemos ya nada más un modelo 3d inclusive vean que las las texturas cambiaron que no tiene nada que ver me dan puertas verdes aquí vemos pues ya detalles y otro tipo de muebles inclusive no son los mismos y vamos colocando pero todo esto es parte del programa que uso por proyectar que es arquicad para todos los que preguntan y muy diferente a lo que utilizamos al momento de representar en 3d que es el unreal engine si bien yo puedo reconocer que mis renders no son perfectos aquí vemos el overlapping vean como cuando me muevo hace tiene movimiento pero si tiene una calidad visual mucho mejor que inclusive pues tiene muy buena calidad visual si miran los renders no llega la de b-ray pero yo digo que es suficiente buena suficientemente buena para cumplir su cometido y es algo de lo que vamos a hablar en este vídeo y en parte pues por ejemplo cuando hacemos un proyecto hay que distinguir que el proyecto trae todas las características que nosotros necesitamos para construir trae prácticamente déjenme quito esto trae las medidas trae inclusive y de hecho va terminado aquí si aquí vemos todo el estructural que ya hablamos de esto ayer o sea el tipo de zapatas que lleva cómo van armadas cada uno de los elementos cuántas varillas lleva cómo están constituidas estas zapatas la losa de cimentación que lleva que consiste que consiste todo lo que lleva formado las losas pero también tenemos otro tipo de planos que son los arquitectónicos en donde igual pues tiene que llevar medidas pero no sólo medidas de de los elementos estructurales vistos en plantas sino también de las alturas los famosos cortes y fachadas y aquí los vemos vemos cortes medidas de fachadas alturas los niveles los cortes que ya les he explicado en otros planos la disposición de los muebles cuántos automóviles todo eso de hecho yo diseño mucho en forme a los muebles que se pues que se van a tener no me gusta preguntarles oye ya tienes algún mueble y cómo ves distribuido cómo vas a moverte todo eso lo tenemos que ver los arquitectos y es importante que lo sepas por ejemplo esto está pensado para que la persona que llegue pues prácticamente de aquí se venga para acá y pueda lavar los carros sin tener que pasar a la casa y no haga un mojadero con la cárcher todos esos detalles de subida los vamos analizando cómo va a bajar el agua dónde están las pendientes del agua etcétera eso es bien importante para nosotros la fachada qué alturas qué dimensiones y bueno pues el render complementa eso si nos vamos a la a la parte de la fachada déjenle pongo mayor velocidad inclusive vemos el tipo de acabados que van un mármol tipo carrara no necesariamente tiene que ser esa loseta loseta tipo cantera en los muros inclusive vean los huecos lo estoy dejando prácticamente para ventilación para esta zona de servicios aquí en el render esto lo complementa podemos ver que los volúmenes están un poquito separados porque porque aquí en estos huecos quiero dejar iluminación quiero dejar este de una separación entre los elementos que hay la carpintería también un falso plafón de este lado también vemos cómo cómo está distribuido el closet otros elementos de carpintería pues vemos este nicho que con este muro de piedra pues va a lucir bastante y aquí con unas repisas flotantes prácticamente de madera inclusive hasta cómo va el veteado de las puertas los barandales que aquí aquí está este detalle el barandal no lleva nada tengo que corregirlo pero bueno pues tú puedes ver cómo van las estructuras muchos de los acabados yo se los pongo ya mejor en el render hay planos de acabados de hecho pero con estos por lo general si no van a ser cosas muy rebuscadas pues se pueden dar una idea perfectamente ahora si le quieren meter estas luces de table que luego me critican mucho y es que parece table aquí bueno pues pon las blancas compadre no pasa nada igual los acabados en las gavetas en todo en todas las carpinterías pues puedes darte una idea muy bien en un render pero no implica que eso vaya a ser todo si no regresamos al proyecto no sólo está la parte de las bajadas donde ve el tinaco sino también la parte de instalaciones y en las instalaciones pues igual aquí ya vienen los diagramas unifilares vienen la que es los isométricos de las instalaciones donde viene donde llega el agua pues de la red municipal sale la red municipal el drenaje o va a un pozo pozo de absorción el tema de las luces donde van a estar ubicadas la la simbología también estamos marcando aquí las trayectorias en planta de lo que es el agua caliente yo sé si la simbolizo con este rojo agua caliente gas que todos esos elementos vienen aquí ahora entiendo perfectamente que muchos por barato le dicen apuntó más piden el render al arqui pero este es un relajo de trabajo para llegar a esto y es prácticamente para que tú puedas ver cómo lo quieres si bien me ha tocado que hay gente que me dice no pues el render no lo necesito es realmente la versión con esto los albañiles ya tienen perfectamente ubicado cómo va a estar todo es la verdad entonces yo siempre les manejo el paquete básico no si alguien les interesa porque los renders lo que es la el plano arquitectónico que incluye todo esto cortes fachadas las plantas luego uno de criterio estructural hasta estos de criterio estructural pues falta corroborar muchas veces con el ingeniero civil toda toda la estructuración y puede haber ajustes todo depende también en base a la capacidad de carga que tenga el suelo donde estás y luego sigue el de instalaciones distribución de ilaciones donde van a ir las luces donde van a ir los contactos donde van a ir los apagadores cómo van a ir las trayectorias si es un tanque de gas estacionario todo eso es el paquete básico hay más planos claro que hay más planos porque hay detalles como les comento de carpintería si nos regresamos al plano arquitectónico pues vamos a ver aquí cómo están estos detalles si bien hay una escala 1.75 tú con un escalímetro perfectamente puedes ver cuánto hay de aquí a esta puerta y luego de aquí etcétera pues no hay como como tener todo el detalle de todos esos temas que tú bien puedes tener en una en un render no tú puedes aquí ver cómo está más o menos distribuido y ajustarlo para que te dé inclusive tengo pues iluminación aquí vemos en estos mueblecitos de aquí ahora en cuanto a sus funciones pues prácticamente podemos ver que el proyecto de su función es meramente constructiva y bueno pues es la base de todo es te vienen inclusive estos detalles que estos ya no vienen en el paquete básico estos ya los incluyo yo en mi parte sé que otros arquitectos lo pueden manejar de alguna manera diferente todo lo que es los detalles de cubiertas perfiles tubulares por ahí en la carrera tuvimos una prácticamente una materia que se llama tallera de tecnologías donde te van diciendo todos los despieses cuánto mide por ejemplo esta es una escalera de caracol cuánto mide de peldaño a peldaño cuánto deben de medir este los gajos de cada escalón la separación de los traslapes para los domos los paneles y los perfiles tubulares de una pulgada a mí me encanta todo esto de los detalles como van los tableros de las puertas inclusive hasta la cerrajería etcétera 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 mientras que el render es tiene dos funciones la guía y es una herramienta de ventas esto es un vendedor prácticamente tú puedes llegar aquí y puedes vender pero les digo mucha gente cree que porque el render ya está muy bonito pues se venden renders yo no puedo hacer un render si primero no tengo un proyecto si yo primero no diseñé todos estos espacios y vi pues no puedo hacer el proyecto ahora ojo porque son complementarios también con render si yo por ejemplo hago un proyecto aquí y no le pongo todos estos detalles que el bichito con las repisas estos estos temas pues esto no va a ser un bill cuarto de esto realmente va a ser un cuarto entonces es importante denostar pues todos estos detalles el falso plafoncito que le puse aquí de madera todo lo que es el trabajo de interiorismo que les digo que es aparte la división de cómo van las gavetas en las cocinas no se digan este tipo de casa por ejemplo vean esta es una casa acá donde vienen más detalles 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 de las alturas de cómo van los los closets la los los vestidores los muebles dentro de la recámara principal no donde finalmente pues hay un detalle la cocina todo esto todo esto pues ya en el render se se nota mejor que les digo mi calidad no es súper wow sobre todo cuando es el paquete básico pero si por ejemplo pues detalles como estos no hay que estar revisando por eso luego también esa es una de las razones por las que uno se tarda mucho y ya hablaré de cuánto se tarda uno porque veo que muchas personas se quejan no sólo de mí sino de otros arquitectos de que tardamos mucho haciendo los proyectos cuando la verdad es que no es cualquier cosita no es nada más estar agarrando y metiendo y haciendo los dibujitos hay que estar valorando muchas cosas espacios este medidas de muebles por ejemplo detalles así que como el de este de aquí pues se le pueden pasar a uno no entonces hay que estar ajustando las medidas y por ejemplo se da mucho por ejemplo cuando son como este proyecto aquí que estoy terminando donde hay que estar haciendo lo que son los departamentos cómo se van a ver cómo se van a ver los espacios en donde bueno pues aquí tengo que estar colocando todos los muebles la licuadora que se ve muy fácil a mí me encantan real por eso pero es porque ya si se fijan pues ya prácticamente embonan todos los muebles que porque ya se checaron todas las medidas mínimas que deben de llevar cada uno de los aparatos que se van a colocar entonces ya voy colocando el horno de microondas etcétera etcétera no los sillones todo eso se va se ve desde el proyecto y eso es básico el proyecto no es lo mismo que el render se puede hacer se puede hacer un trabajo donde simplemente se haga el proyecto el anteproyecto que es que es el anteproyecto es el puro proyecto arquitectónico avalado este puro proyecto arquitectónico y con eso irnos un poco al render y es un extra lo que se cobra porque obviamente hay que checar todos los detalles de carpinterías que se van a meter todo esto es un detalle de carpintería de cómo va a ir esto aquí pues falta representar por ejemplo el tubo para colgar las camisas por ejemplo acá tengo un vestidor no le da nada de del detalle los despieses de muros hay que colocar por ejemplo iluminación y todo ese detalle pues obviamente tiene que ir bien representado no se diga por ejemplo en este otro de acá vean este mueble donde tienes estos huecos aquí hay que dejar espacios para guardar las computadoras la impresora todo eso lleva detalle todo eso lleva mucho detalle en la parte de los acabados sobre todo mientras más pequeños pues hay que meterle muchísimo detalle de de muebles de interiorismo entonces ahí es donde los renders pueden pues es una herramienta tanto para saber no sólo como herramienta de venta sino para saber si se va a vender lo que estás promocionando de manera inmobiliaria qué tanto se va a vender algo bueno pues con un render puede empezar y obviamente pues hay que darle una calidad más notoria donde yo ya tenga por ejemplo aquí no están representadas las jaladeras de estos es un error mío pero ya no vemos tanto el problema estos detalles por ejemplo del ambient occlusion etcétera hay que estarlo checando pero es suficiente para que una persona luego hay veces que también por ejemplo mucha gente se aferra a tener una calidad super guau así como como me da risa como los las películas de game of thrones que se ve la el gatorade que se ve el vaso de agua cuando hay veces yo no los noté si no veo esas esos críticos de cine buenísimos los arquitectos los notamos muy bien esos errores de realismo una persona que se dedique al motion graphics al 3d los va a ver muy bien pero una persona de a pie que se dedica a la contaduría que es doctor créanme que no lo nota tanto y ya lo ve súper real todo este tipo de temas obviamente si hay clases como que aquí no hay árboles no hay ciudades pero se entiende perfectamente cómo se va a ver el proyecto con esta representación y así tú puedes ver qué tanto qué tan vendible es esta casa un departamento un hotel que tanto les va a gustar en base a este tipo de trabajos para eso es el render también no nada más para que se vea bonito que es lo que mucha gente no entiende además puede el maestro decir a mira aquí así que este detalle aquí va a quedar una doble altura aquí va a quedar esto para que cuando lleguen de acá por acá abajo por acá me subo ojo porque también aquí a mira aquí van a quedar estos detalles y aquí va a tener esta respiradera queda un poquito levantado con el nivel de la tierra para que no se le mete el agua cuando llueva todos esos detalles hay que estarlos checando y eso es bien 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 importante pues bueno por mi parte es todo constructores espero que hayan distinguido la diferencia entre un render y un proyecto el proyecto es mucho más complejo puede ir sin instalaciones y esto cuando nada más quieres hacer un ejercicio de mercadotecnia y el render pues prácticamente lo utilizan en ambos casos para construir o como mercadotecnia pero se necesita un proyecto para hacer el render eso es de básico el render es un complemento al proyecto mientras que el proyecto pues puede irse en el render pero no deja de complementar y ayudar bastante a la comprensión de lo que se va a construir por mi parte es todo constructores yo soy el arquitecto jesús arroyo y nos estamos viendo en otro momento